En alguno de mis videos llegue a tocar este juego de una manera tan superficial que me duele haberle hecho eso a un título tan curioso como este. Es por esa razón que he decidido indagar en este título como verdaderamente se lo merece. Lost in Vivo es algo que va más allá del simple terror, de hecho podría llegar a decir que le llega los talones al titán de Silent Hill, porque la manera es la que su historia nos envuelve en numerosos simbolismos y referencias psicológicas ante situaciones complicadas, es lo que le da a este juego su gracia y reconocimiento. Iré explicando los detalles más importantes, específicamente su trama que oculta bastantes cosas interesantes. Póngase cómodo y disfrute del video. Este juego es interesante por donde lo mires, empezando porque no es fácil de encontrar y está algo oculto entre muchos otros juegos, lo cual no le quita su magnificencia. La premisa nos envuelve en la perspectiva de una muchacha. ¿Cómo lo he asumido? Bueno, esto se puede entender a medida que el jugador avanza. Dentro del juego hay notas de diario de nuestra protagonista, explicando que ella ha pasado por varias situaciones y a juzgar por los acontecimientos que ella misma describe, se llega a la conclusión de que nuestro protagonista es una chica. Pero ojo, esta chica presenta un desafío enorme, pues así como las notas nos esclarecen su identidad, también podemos descubrir que, en realidad, el escenario es parte de su mente. Es decir, todo este entorno tan macabro y surrealista, es producto de su mente que constantemente pelea contra múltiples miedos, traumas e inseguridades. Para comprender cómo ella se ve involucrada en todo esto, cabe mencionar un punto importante, y es que la muchacha se ve envuelta en un tratamiento psicológico con el fin de ayudarla a superar sus traumas y recuerdos negativos. Esta terapia se conoce como VIVO, consiste en un procedimiento algo complejo en donde se pone a la persona en frente de sus mayores miedos para que gradualmente los pueda superar y hacerse más fuerte mentalmente. Este procedimiento conserva pausas para que la persona no termine enloqueciendo, de ahí el porqué existen puntos de guardado entre todas estas tuberías y lugares terribles. Ahora que ya entendemos la base de esta historia, puedo proceder a contarles de manera breve y concisa la trama que envuelve a este curioso título. Ya conocemos que esta muchacha parece estar atrapada en una serie de tuberías enormes, con muchos riesgos y amenazas. Todo porque nuestro perro de apoyo fue arrastrado por una tormenta hacia una tubería cerca de nosotros. Dentro de esta travesía nos vemos envueltos en mucha simbología, que sinceramente hasta a mí me ha costado llegarla a entender en su totalidad, por lo que les daré mi punto de vista a medida que les cuento el resto de la historia. Las notas que uno se encuentra a lo largo de esta travesía no son más que hojas de un diario de la protagonista. Este diario era donde ella apuntaba sus pensamientos y expresaba sus sentimientos ahogados debido a diferentes problemas. Entre estos se pueden encontrar problemas de pareja y varios más que voy a explicar a continuación. Ella tenía un novio abusivo que constantemente le hacía sentir como una pésima persona y por ende le llevaba a tomar horribles decisiones, tales como intentar bajar de peso de una forma muy forzosa desencadenando un trastorno bulímico terrible. Para aquellos que desconocen del término, la bulimia sucede cuando una persona siente aversión hacia su propio cuerpo, queriendo bajar de peso lo más pronto posible. Este trastorno hace que la persona empiece a provocar vómitos de manera forzosa y desarrollar terribles hábitos alimenticios. Sumando a que nuestra protagonista estaba embarazada de este hombre, quien terminó por abandonarla, esto no solo perjudicó la salud de la muchacha, sino que también a la del bebé, provocando el fallecimiento del infante en su vientre debido a la falta de nutrientes, provocando así otro de los innumerables traumas que esta pobre muchacha manifiesta. Estos traumas se hacen presentes de diferentes maneras, todas son bastante metafóricas y de manera sutil revelan sus intenciones a lo largo de la travesía, entendiendo así que en realidad este gran viaje no es una búsqueda de su mascota, sino una forma de superar todos estos miedos y traumas desarrollados con el tiempo. Uno de los traumas más fuertes es el de su propia negatividad. Constantemente se autosaboteaba ella misma para hacerse sentir mal y no progresar. Este trauma toma la forma de un cerebro que personifica este lado negativo de la protagonista. Asimismo, otros de sus traumas se manifiestan con formas demoníacas que solo buscan arruinar su progreso. También hay que mencionar el hecho de que ella se siente traumada al tener que asistir al psiquiatra, pues estas terapias eran bastante rudas y constantemente le dejaban con temor y repulsión hacia la terapia vivo. Esta manifestación traumática se hace presente casi al final del juego en donde vemos a una criatura con forma humanoide, bocas en lugar de ojos y que se arrastra por los pasillos de manera grotesca, representando así los sentimientos generados por esta terapia y además las emociones que otros pacientes también sienten. Porque al ser un centro psiquiátrico es de esperarse que ella no sea la única envuelta en esta terrible situación. Todo esto puede parecer un callejón sin salida por donde se lo mire. Y es que es así, esa es una de sus intenciones, ahogar al protagonista en sus miedos y que no pueda superarlos. Pero nuestra misión como jugadores es guiar a esta muchacha y vencer junto a ella sus terribles miedos y traumas que no la han dejado tranquila. Una de las metáforas más profundas es la que se va anunciando en las partes finales del juego. Esta consiste en la visión que la muchacha ha tenido sobre sí misma, pues ya descubrimos que ella sentía una enorme inseguridad por su cuerpo y constantemente se catalogaba como obesa cuando realmente no lo era, buscando bajar de peso de manera afanada para ajustarse a la irrealidad en la que vive la sociedad. Estos dos caminos representan dos conceptos. Uno era la aceptación tal y como uno es, casi como un refrán filosófico en donde uno no es culpable de cómo Dios le creó. Por ende, el único camino más sano es aceptar la realidad y en vez de amargarse por ello, comprender que no está bajo tu control elegir cómo vas a nacer. El otro lado es el más superficial de todos, en donde la banalidad pura se manifiesta y el insano afán de lucir lo más falso posible es lo que domina, mostrando que este camino termina terriblemente mal para todo aquel que desea tomarlo. El juego se divide en varios finales, quiero creer que el final verdadero es el bueno, en donde el jugador logra escapar de toda esta miseria y la muchacha por fin puede salir adelante al lado de su compañero peludo. Hay otros finales malos, en sí todos presentan similitud en que ella termina atrapada en una realidad obtusa o simplemente no afronta sus miedos y por ende el progreso termina yéndose por la borda. Así que me limitaré a decir que los finales malos comparten ese mismo desenlace negativo. La cereza de este pastel es que el juego hace referencia a la divina comedia de Dante Alighieri, específicamente en el momento de inicio, en donde se pueden ver dos cosas interesantes, un graffiti que dice abandona cualquier esperanza, haciendo referencia a lo que Dante vio en la entrada del infierno. También hay un remo que tiene inscrito el nombre de Sharon o Charon, hace referencia al hombre que lleva las almas en pena al infierno. Con esto dicho, podría concluir esta gran historia, tal vez no he sido lo más explicativo o claro y puede que se me haya escapado algunos puntos, pero sí he destacado aspectos que hacen a este título algo singularmente único y le dan sentido a esta experiencia innegablemente aterradora. Soy Isan Lee, un random de internet.